amigos y amigas de youtube como han estado y bienvenidos a su canal lobo channel su canal gaming y bienvenidos a un vídeo más sobre ecos of mana bueno primero que nada les voy a hablar les quiero hablar les quiero comentar tenemos este evento tan sabroso tan bueno porque te está dando un jugador de tres estrellas del cual lo puedes subir a cuatro estrellas si tú quisieras subirlo cuatro estrellas y pues por supuesto te están dando este memory gem al final de cuentas son varios pues y ahí se los que es el primer los primeros cuesta esto es la segunda tanda de cuales verdad hay diamantes por supuesto no pueden faltar los diamantes y la sección de venta por supuesto en la cual tuvo a seguir jugando y vas a ir avanzando poco a poco es una mini historia y luego que terminar la mini historia obviamente tienes que mejorar al jugador por favor no lo vas a dejar pasar al finalizar a aparecer estos dos jefes estos dos jefes son bastante complicados bastante fuertes entonces tienes que conseguir amigos con quien quieres que estén jugando este juego por supuesto y que te vayan a ayudar a apoyarte porque final de cuentas es un poco complicado si no tiene ese team como debe de ser aparte que si te das cuenta tiene que ser batallas en co-op o joint room si tú tienes un pequeño bug de que no te deja entrar al juego que te da problemas ok crea tú la partida sin un problema y trae y relax ok y si no son los meses del juego y como la segunda reinicio funciona sin ningún problema quiero mostrarles el jugador que están dando por supuesto y aquí está pero yo no quería esto yo quería el jugador aquí están mis habéis ahí están los habéis que es el jugador que están dando el cual por supuesto te dieron unas cuantas copias y en la tienda puedes conseguir copias de él pues evidentemente es de viento están dando jugadores de viento si lo que en vez de esta manera son son eventos de jugadores de viento lo pueden jugar sin ningún problema para que quise aquí winda más de 5% que quiere decir esto si tienes un aliado que haga mucho daño que sea sus habilidades con tipo de daño viento para darle más daño un 5% sus habilidades ojo con eso porque los jugadores algunos sus habilidades son físicas damas o magic damas aquí estamos hablando que tienen que ser tipo viento ojo con eso que no vas a mejorar la energía que está aquí la sección de cuenta de nada me sirve tenerla tampoco esto y peces parte del evento es llevarlo a nivel 50 hay que llevarlo a nivel 50 hay que subir a nivel 3 todos humana toda su sección de maná sí y por supuesto aquí te va a aparecer subir pero creo que se lo tengo con este emparejado a alguien más que sean negotas no es como que muy bueno quiero es el encuentro por acá ya no me acuerdo cuál era creo que era este se fuera el activo que sí creo que se explicaba que se está dando vida en pocas palabras y que no está tan mal pero tampoco es lo mejor verdad que tiene de bueno este evento primero que nada les voy a mostrar para que no se me hagan bolas porque existen dos tipos de moneda en este evento dos tipos de moneda las cuales te van a servir para poder comprar materiales dentro del evento dentro del evento que a mí aquí está toda la historia vas a guardar toda la historia y aquí está el jefe ok este acá te va a dar esta ficha roja que sep y este de acá te va a dar esta ficha especial que es como la doradita esto te va a servir para el petro de la ficha roja es esta que yo ya la compré por supuesto verdad toda esa sesión de aquí ya la compré me falta únicamente comprar la sesión de experiencias somos como la experiencia que no es como que las usé tanto eso no me interesa tanto conseguirlo y luego está la ficha especiales a durante que no va a costar nos va a costar conseguirlo en el cual nos va a dar uno de estos para poder subir al final de cuentas un jugador de cuatro estrellas cuenta como un jugador de cuatro estrellas y por supuesto tres más de estos y yo al menos yo si quiere miren aquí más uno de estos y dos más de estos pocas palabras a poder subir a más tres si no sé mal a este jugador o sea tenemos uno 23 cabal más tres más tres que hubo aquí está la tienda perfecto si estos son nada más no está nada mal pero recuerda que hay una pequeña cosa mala en este evento que quiere decir seis mil de poder o cuatro mil que es en la versión car ok entre es aquí aquí podemos entrar ya en solo solo va a dar sin ningún problema pero sólo varón está muy posible yo generalmente te recomiendo hacer esto por el modo de nivel 50 mínimo y nos vamos a la batalla verdad por ejemplo no voy a jugar solo quiero que vean al entrar por supuesto a la batalla del co-op battle vamos a ver si no se bugea está vas a afiliar contra él con dos personas más vas a poder crear tu team te recomiendo llevar un healer porque sean encuentras el que va a mantener el team un poquito vivo o bueno 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 si se conoce y se entran vamos a entrar a la batalla para que vean que es difícil en versión hard te va a dar 200 fechas de rojas y en este que es verijar te va a dar 200 de las fechas doradas por cada intento de energía amarilla no de la energía azul tiene su parte complicada tiene su parte que yo diría que si se se va se no puedo decir esa palabra en youtube pero así si se exageraron porque si necesitas mucha coordinación de tus aliados también no solamente ir a atacar porque si vamos en la batalla vamos a concentrarnos vamos a decir ganamos y y y y i y y i i i Ahí estaba. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Uh, salgan de ahí. Ahí está. A ver si llegan ahí para que no haya vida. No te viva. Hey. Uh, rampas. Ven ahí en su trancaso. Tiene que ser terminado. Ahora con todo. Uh, que vengo. Salgan de ahí, salgan de ahí. Mita de vida. Uh, ahora es cuando, ahora es cuando. No dejen que se le cargue el computador, si no nos va a matar. Creo que se le cargó. Eso es malo. Uh, se le cargó. No, no. Ya perdimos. Uh oh. Creo que perdimos. Quitando el creo. Ya perdimos. Ataca, ataca. si viene yo no le quita nada el principal es el que quita daño y está en la cena que trancasea un buen crítico lo malo es de que pierdes no importa donde me vaya el golpe que va a pegar es demasiado fuerte esta es pérdida y por eso les decía que tienen que estar bien coordinados y así como por ejemplo este otro si se dieron cuenta de un aliado se quedó abajo peleando solito, no, pero se quedó sin pelear y solo quedándose de vida así como que, ¿por qué no vas a la batalla? porque al final de cuentas ese golpe si se carga completo, es literalmente es un one shot, no importando que tan fuerte estés, casi o te mata o te deja con una nada de vida así como que tienes que elegir a quién vas a sacrificar en esa batalla es bastante complicado ese jefe, si no estás bien coordinado es bastante complicado y por lo menos el healer, como te decía si te das cuenta yo, trataba la manera de mantener un pozo de vida para que al final de cuentas no murieran, así que de esa manera pero, pero esto no funcionó yo te recomiendo primero que vayas tranquilamente hagas el evento y vayas al EP de la ficha roja conseguir la ficha roja que es la de la versión hard te vas al del very hard este evento todavía tiene un tiempo lapso de 29 días ¿qué quiere decir eso? tienes mucho tiempo para mejorar a tus jugadores tienes mucho tiempo para armarlos para prepararlos y venir a la batalla y conseguir los premios de la tienda al finalizar la tienda, obviamente ella sin ningún problema puede seguir avanzando con el juego hasta finalizar la estera pero imagino que si ya estás en el último jefe puede estar como yo que ya el capítulo número 5 ya lo tengo finalizado hasta ahí murió o sea, ahora me toca nuevamente jugar la versión hard y very hard, ¿verdad? así que sin más que agregar espero les haya gustado el video lástima que perdimos lástima porque solo por salirme y todo pierdes energía entonces es saber ir a la batalla y que valga la pena esa batalla nos vemos amigos cuídense y espero en serio les haya gustado este video pues al final de cuentas lo hago para ustedes para que al final de cuentas se la pasen bien y disfruten por su presión este juego de Echo Soft Mana el cual se encuentra para tu dispositivo de Android o de Apple hasta pronto chao chao ¡Suscríbete al canal!